¿Sabías que en Ecuador las caretas y máscaras son un elemento esencial en el festejo de fin de año? Y en Quito se celebraba con comparsas, desfiles y mucho humor. Soy Marinés de Quito en 360 y hoy te cuento algunos datos curiosos. La festividad de las caretas tuvo su origen en el siglo V, a raíz de un episodio bíblico en donde el rey Herodes mandó a matar a los niños menores de dos años nacidos en Belén. En Ecuador, dicha festividad se iniciaba el 28 de diciembre y finalizaba el 6 de enero. En Quito, la careta tradicional fue elaborada con papel periódico, cartón, engrudo y pintura, para representar personajes populares tales como payasos, diablos, brujas, capariches, niños, personajes políticos, etc. La primera máscara tradicional quiteña fue creada por Ángel Vaca en 1940, quien era escultor estudiado en la Escuela de Bellas Artes. Popularizó las caretas de los políticos nacionales e internacionales a finales de los años 50 y principios de los 60. Su nieto, Diego Vaca, confesó en una entrevista a un medio de comunicación local que su abuelo comenzó a elaborar las caretas con moldes de barro, pero como se destruían con facilidad, se le ocurrió una mezcla especial con yeso y cemento. Por varios años, la familia Vaca vendió las máscaras en la Avenida América, bajo pedido especial. Esta gran idea fue replicada en varios puntos del país. Muchas de las caretas realizadas por la familia Vaca han sido utilizadas por el ballet folclórico nacional Hachiwa, en comparsas y carros alegóricos de la ciudad de Quito. ¿Te gustan este tipo de datos de la cultura quiteña? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.